El día 3 de noviembre, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a San Martín de Porres. San Martín nació el año 1579 y murió el 3 de noviembre de 1639, exactamente a sus 60 años de edad. Es tan hermosa la vida de Martín, entre otras cosas porque el Espíritu Santo, con gran generosidad, derramó abundancia de amor y de santidad por aquellas tierras donde Martín vivió. Estamos hablando de Lima, Perú. Martín de Porres fue bautizado en la Iglesia de San Sebastián, en Lima, la misma Iglesia donde fue bautizada también una contemporánea suya, mujer de exquisita santidad. La recordamos como Santa Rosa de Lima. En la misma Iglesia fueron bautizados estos dos santos. Y cuando llegó el momento de la confirmación, el Obispo que le dio la unción propia de la confirmación, fue también un santo, Santo Toribio de Mogrovejo, Obispo Santo de Lima, Obispo Generoso y Misionero. Para recordar otro santo también de la época, con el que tuvo amable amistad San Martín de Porres, hay que mencionar al español Juan Macías, que habiendo nacido en la región de Extremadura, allá en la península ibérica, hizo toda una peregrinación, guiado por extrañas visiones del evangelista San Juan, hizo este Juan Macías toda una peregrinación que le llevó finalmente a la ciudad de Lima, donde también estaba Martín de Porres. Esta maravillosa generosidad del Espíritu Santo, para con aquella época y para con aquella ciudad, para lo que hoy es la nación peruana, es algo que nos conmueve, nos llena de gratitud y también nos invita a pensar. Efectivamente, Lima era la sede, como sabemos, del virreinato, era lugar, por consiguiente, de desarrollo de todo tipo de actividades judiciales, civiles y de gobierno. En esa transformación dramática, que tuvo el mundo Inca, recibiendo la noticia del Evangelio, pero recibiendo también más de una crueldad por parte de los conquistadores, en ese mundo turbulento, Dios no estuvo ausente. A través de grandes santos, como los cuatro que he mencionado, Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías y el santo de hoy, San Martín de Porres, el Espíritu estaba abriendo un camino nuevo para el Evangelio en las tierras del Nuevo Mundo. Eso principalmente es lo que me conmueve. Como el Espíritu Santo, como Dios en su bondad, no quería estar atrás de este mundo nuevo, de este camino nuevo, de esta vida nueva que se abría en un continente hasta entonces desconocido para la civilización cristiana. Y por eso yo creo que debemos pedir la intercesión de estos grandes santos, como Martín de Porres, para aquellos mundos nuevos que se están abriendo en nuestra época. Pensemos por ejemplo en lo que se ha llamado el continente digital. Todo este mundo de las telecomunicaciones, de la cibernética, del Internet, mundo de las redes sociales, ¿quién está haciendo presencia ahí? ¿Dónde están los santos que lleven el poder del Espíritu a estas realidades nuevas? A través de su humildad, a través de su humildad, a través de su alegría y sobre todo a través de su caridad, San Martín fue presencia de Evangelio en esa realidad nueva, mestiza, que se estaba creando. ¿Dónde están los santos de ese nuevo mestizaje? ¿Dónde están los santos que hagan presencia en esas obras nuevas de la humanidad, donde Dios no quiere estar ausente? Nos decía el Papa Francisco, en su carta de exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que somos llamados todos a primerear, verbo que él se inventó, el Papa Francisco, para decir, hay que llegar pronto, hay que llegar primero. Podemos decir que a través de la santidad de un Martín de Porres, el Espíritu Santo estaba primereando en Lima, en Perú y en todo el Nuevo Mundo. Hemos de ser también nosotros instrumentos de ese Espíritu para primerear en las nuevas realidades sociales y culturales y para que en todos brille la gloria del Evangelio de Jesucristo. Que la intercesión del amable Santo Moreno esté con nosotros para que seamos fieles a esta hermosa misión.